Y está aquí el maestro cociner... ¡Oh! ¡No te creo! ¡No te creo! Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en otro lugar, ahora de Santiago, la región metropolitana. Nos encontramos en el famoso y mítico barrio Franklin. Este barrio que destaca por primero partir como el matadero de Franklin y luego se fue modificando hasta que pasó por el mercado de pulgas y hasta ahora que venden muebles, venden artículos de baño, artículos musicales, venden de todo porque es un verdadero persa. Muchos a lo largo de los videos me recomendaron venir a probar la comida típica acá y me dijeron que mejor que ir al primer lugar. Así que investigué un poquito, me puse en contacto con el local y al lugar que vivimos hoy día es el pobre Guido. Está desde 1986 y lo veo y digo, es como una picada, pero a la vez es una picada como muy... ¿cómo te lo digo? Es como una picada premium que mantiene la esencia de una picada. No sé cómo describírtelo o explicártelo, pero gente, lo vamos a ir a ver ahora. Así que bienvenidos a este video, pero vamos allá a conocer un poquito más sobre este mítico local, el pobre Guido. Qué linda esta parte, este sector es como para sentarse, como el típico mesón antiguo, como que es donde la gente viene a comer y se va. Viene a pegarse su bajón y se va rapidito, qué mejor. Y el olor que está saliendo, lo sentís camarógrafo, ¿no? Oye, porque ahí vienen con quién ando también, pues, tienen que saberlo. Muchos lo extrañaban en el canal y por acá ya está el mítico caminero. Oye, Río, hoy día te traje... Estamos de vuelta. Y te traje a comer algo suculento, algo rico. Hoy día es el verdadero bajón. Ya siento el olorcito y ya me imagino algo rico para comer. Miren ese olorcito, es como... Es como carnecita bien jugosita, hermano. Eso. De hecho, eso es descriptivamente eso. No puedo creer, miren esos trozos gigantes de carne que están ahí. Y por acá, miren, no sé mucho el local porque recién llegué, pero ahí veo que hay marraquetas. Miren aquí cómo están haciendo las tías, los pancitos, qué delicia. Por acá también, ¡buena, buena! Chiquillos, tomamos asiento porque hay que decir algo. El local tiene también lo que es la barra para llegar y comer rapidito. Y también tiene lo que es la mesa para poder la gente que viene con más tiempo sentarse como nosotros que venimos con ador. ¿Tú crees que hoy día comemos asiento que nos vamos a reventar? Oye, hay que ver el menú. Tenemos lo que son churrascos, tenemos lo que son los mitos y tenemos lo que son las salchichas, que son 100% artesanales, ¿ya? Tenemos churrasco clásico, tenemos churrasco tomate, palta, queso, el antiguo. Oye, el antiguo, ¿cómo será? Vamos a preguntar. De hecho, yo me pregunto cuál es el clásico. Porque el clásico siempre es como un italiano que hace así, pero cuál es el clásico. Sí, porque ahí hay palta y también hay tomate. Si tú te pedís un palta, ¿no traes tomate? Y si tú te pedís un tomate, ¿no traes palta? Si te pedís un antiguo. Ah, pero si te pedís un italiano, traes las dos, ¿por qué? Mira un terremoto. Mejor hablemosle a alguien que sabe, que nos explique las dudas que tengamos y ahí pedimos. Bueno, te están viendo aquí la gente y lo que quieren saber es lo mismo que quiero saber yo. Mira, estaba viendo el menú y tengo algunas dudas. Veo uno que se llama antiguo. Ese, ¿qué trae? Churrasco es carne de macuña y lomo es cerdo. Pero trae en continuo lo mismo. Sería americana con palta o churrasco con palta. ¿Eso es el antiguo? Sí. ¿Y por ejemplo el terremoto? El terremoto es tomate, palta, queso. Tomate, palta, queso. Mira tú. ¿Y el con todo sino para qué? Trae churrasco, americana, tomate, palta, queso, proto verde, ají verde, mayo. Es súper contundente. Camarita, yo creo que nos vamos a tener que ir por uno de esos también, ¿no? Oye, y los lomitos también. ¿Sería lo mismo pero en diferentes? Son los mismos agregados, solo que ahí cambian la carne. La carne es churrasco y el lomito. El churrasco es posta rosada. Ah, ya entiendo. Entonces básicamente lo único que cambian es las carnes. El tipo de carne y todo lo otro buena. Porque así es más fácil para no estar preguntándotelo. Bacán. Gabriel, a nosotros en este canal nos gusta comer. Pero te voy a preguntar la recomendación de la casa. Porque yo quiero, como por ejemplo, cuando viene alguien así de la pega o viene del perce, viene cansado y se quiere comer algo. ¿Tú qué le recomendáis? O sea, ¿cuál es como el que siempre se piden? Como el que siempre piden sería un lomito clásico. Un clásico. Con la mayo aparte. El súper bueno. ¿Con la mayo aparte? Sí. Uh, mira, 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 mira. Uh, sorry. Mira. Uh. El ají, el super contundente. Es el que más piden. Quiero uno de esos. Quiero uno de esos, el lomito. Quiero un con todo sino para qué en churrasco. Quiero un, ¿cuál otro es? Es como exótico o así. Exótico el terremoto. Quiero uno de esos. Ya. Y quiero un, un, el chacarero trae por otro. Trae por otro, trae de tomate y de churrasco. Ya, quiero un chacarero. ¿En churrasco o loco? En, ¿cuál me recomiendo ahí? En churrasco. En churrasco. Yo con las recomendaciones de la casa me voy. Ya, quiero uno de esos. ¿Te acuerdas de todo lo que te he pedido? Sí, claro. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo la memoria tan buena? Si ni yo me acuerdo. Mi bro. Eso por ahora, voy a tomar asiento yo y ya me quiero sorprender. Oye, iba a conocer la carne, pero miren, aquí los cabros me preguntaron cómo se llamaba el canal y yo les dije el nombre, obviamente, y también quiero hacerle una pregunta, pues para ver qué tal. Bro, ¿cuál es tu nombre? Kevin. Kevin, te hago una pregunta. ¿Tú venís seguido acá? Sí. Ah, ya, eso necesitamos, un cliente, para que vean que esto no es pauteado ni arreglado. Kevin, ¿qué te comiste hoy día? Hoy día me comí un lomito de palta mayo. ¿Rico? Más que rico, certero. Ah, tuve que decir que esta es la real pica. Sí, es que eso me gusta. ¿Tú venías hace tiempo aquí o no? Sí, igual tengo su tiempo. Estamos trabajando en un Maipú. En Maipú. Nos vinimos a comer acá. ¿De Maipú vienen a Puro Comer? No, no. Ah, esto se vale la pena. ¿Qué nota le damos? ¿Del 1 al 10? Siendo sincero. No, un 10. Igual, igual, malo. Sí, acá no es de 5. O un 11 de 10. Un 11 de 10. Sí, vos sales de la escala o no? Sí. No, hermano, todo fresquito. Buenas, bro. Oye, muchas gracias. ¿Y por acá qué nota? ¿Qué nota? Un 10 igual. ¿Un 10? ¿Rico? ¿Te pediste lo mismo? Sí, lo mismo. Ay, ¿cuál se pidieron? Me dijeron. No, me lo pongo aparte a mayo. Vamos a ver qué tal está. A ver si no nos miente que hay una acá. Chiquillos, gracias. Y bacán por la buena onda. Aquí, al lado de la plancha, donde realmente sucede todo de este local. Está aquí el maestro cocina. ¡Oh! No te creo. No te creo. ¿Cuántos kilos hay ahí, más o menos? 7, 8. ¿7, 8? Viste ese pedazo de carne que levantó, bro. ¡Oh! Exótico. ¡Oh! No te lo puedo creer. ¿Está ahí todo el día en la plancha? Todo el día. ¡Oh! Y el calor, ¿cómo anda el calor? Oye, y por acá también, mira. Está la persona encargada de ponerle todo lo que son aderezos, los platitos y todas las cositas. ¡Ay, qué rico! ¿Ese no será el pedido que hicimos nosotros? Sí, el pedido. ¡Oh! 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 Ahora ahí lo están haciendo en marraquetita. ¡Qué delicia! Marraquetas usan acá. Nada de pan. Marraquetas. Gracias, gracias. Mira. Y ahí te lo ponen a calentar un poquitito el pancito. Calientan el pancito. Mira, le está poniendo ahí el toque mágico, la receta secreta. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Uy, bro! Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo el olorcito y se me está haciendo agua a la boca. Chiquillos, miren. Yo estaba ya viendo la carne y ya llegó a la mesita. Estas salsas que están acá, no llegó el ají por separado, no llegó el mayo y todo, porque para que nosotros se lo agreguemos en caso de que a las personas que trajimos no les guste. No te lo puedo creer. ¡Oh! ¡Oh! Este es el terremoto. Este, de verdad. Un pato. ¡Ah! Esto de verdad que parece un terremoto. Ya sé por qué le pusieron terremoto, como... Y este es el clásico de la casa. El más famoso. ¡Este el más famoso! Pero antes de que lo probemos, también trajimos al poder femenino, porque en verdad en este canal no estaba muy presente, así que había que traerlo. Miren, trajimos a dos invitables, se las voy a presentar. Trajimos a la feña. ¡Hola! Y trajimos a la Barbie, Connie. ¡Hola! ¡Ah! Y también trajimos a... ¡Oh, no, pueblo pueblo, no te lo creo! Este es el churrasco de vacuno con todo, si no pa' qué. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para la Barbie! Gracias, bro. Gracias. Mira, mira, la Barbie está sorprendida. Los invitados primero, ¿cierto? Pero mira, te quiero decir, ¿podís probar ese del clásico? Con gusto. Sí, con gusto, dale. Mira, este del clásico, el que todos piden es el mítico. Pero procesalo, sí, es mentir. ¡Ja, ja, ja! No, está... ¿Sí? ¿Segura? Te lo juro que me encantó. ¿De verdad? Pero tenés que guardar espacio, ¿no? ¿Te quedan harto? Ya, pero... ¿Qué tenés que decir al respecto? No tengo palabras. ¿Será que nosotros tenemos que probarlo ahora? ¿Sí? Me tocaba la carne. Eso quería yo, exprésate, va y de a poco, va y de a poco. No, la carne, o sea... Yo no soy así fanática, pero esta carne me encantó. Porque es suavecito. A ver, permiso, voy a probar un pedacito. Más dura. ¡Ay, se partió solita, a ver! Se presenta súper bien. Está bien hecha, pero se está enfriando, así que... Peña, yo que tú agarro uno. ¡Ay, se le está saliendo la carne por todos lados! Acá la mayo sí o sí es con ajo, ¿no? Sí, sí. ¡Qué rica! Es el caso que se come así. ¿Cómo se come? Lo tomáis como lo tenéis, y ahí le eché una cuchara de mayo. ¿Ya? Y alguna salsa de la jiqui, puede ser la de la casa. ¿Ya? O la salsa de ajo, que es solamente más valiente. Y ahí le pedí la mascava. O sea, cada mascava es combinando sabores. Esa es como la gracia de por qué está más valiente. ¡Buen dato que te sacaste! Oscar también. De hecho, Oscar es la persona que hablamos nosotros para poder venir. Porque había que encontrar un buen horario, porque igual está lleno. Me imagino que los fines de semana se llenan. Sí, sí, sí. Aquí ya hemos colapsado. Ya, mi profesor. Esto era con mayo. Vamos a probar, a ver. Está picante. Esa salsa, eso verde. Es aquí, ¿no? Muy bueno. Creo que sin la salsa no hubiera sido lo mismo. Y ahora sí lo mismo con la mayo, pero le ponía ajo. Ese le espanto así a la hora que va. Después, ¿cuánto rato te queda ahí el ajo dándote vuelta? ¿Sin llorar? Ay, 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 a ver. Vale, estoy pasándola aquí y ya le estoy metiendo ajo al cuerpo. A ver. Es fantástico. ¡Oh, es bueno! Oye, ¿y sabés qué? Yo también tengo una persona que me acompaña a todos los lugares a probar. De hecho, él que está en la cámara. Y a él, es como el catador. No sé si habéis visto al Pancho Saavedra que tiene un catador. Bueno, le vamos a hacer uno. Yo te lo voy a preparar. Ya. ¿Confías en mis manos? Confía en ti. ¿Y en mis manos? También. Ya. Este es el clásico. Ya. Pero es que, bro, en una verdadera picada no vamos a escatimar en ponerle poco. Si vamos a venir a engordar, engordemos con todo. ¿Para qué vamos a engordar un poco nomás? Y mira, esta salsita verde destaca mucho por ser muy rica, deliciosa y no picar nada. Como si no hubiese estado aquí grabando y no hubiese escuchado nada. Ya, mi bro. Mándale su... Ya. Es para que sintáis el verdadero sabón. Voy a comer de aquí. Dale, mándale su mordida. Calentamiento de cámara, deja que se enfríe. ¿Y se apagó? A mí me gustó mucho, siento que el lomito, bueno, aparte de ser alto el que le ponen, está blanchito. Es un bonito. Pero creo que la mayo le da un toque muy especial. ¿Te partes sola? No tengo nada más que decir de este, del clásico, del lomito clásico, está delicioso. Vamos con el con todo si no pa' qué, pero antes de eso dijiste algo que querías probar. Recién lo dijiste, quiero probar el ají solo. Sí. Ok, vamos a lo que hace. ¿Ok? Sí, espera que te empiece a picar un poquito. Ese va con pepa, te va a doler la vida. Oye Isabel, ¿dónde deberíamos haberla llevado? ¿Dónde tú naciste? O sea, no darte tú naciste al hospital. No, 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 no. ¿Te acordáis que te tomaste una jarra de vino? Bueno, algo. Yo siento que... No, ahí sería un personaje. Sería un personaje la con y ahí. La camionera. La mano de la camionera. Ya, Peña, ¿a probar? ¿Qué voy a probar? ¿Vas a probar un rico con todo si no pa' qué? ¿Qué? Por favor, veamos. Trae chucrut, trae poroto verde, trae tomate, palta, churrasco. Mayo, queso. Así con la manito no va. Con la manito no va. ¿Cómo quiera? Mira, si se chorrea, este es un canal donde no le ponemos color aquí. Como él dijo, si no chorrea no es rico. No, eso es de otro local. Este otro local dicen, si no chorrea no es del Manhattan. Pequena interrupción en el video. Solamente para contarles sobre nuestro auspiciador del video del día de hoy. Sé que los sándwiches se ven muy ricos, pero tengo que contarles esto. Nuestro auspiciador es 1XB de esta plataforma en la cual realizamos apuestas deportivas en cada video. De hecho, como pueden ver, acá ganamos la última que hicimos. Así que vamos bien, apostamos 20 lucitos, nos llevamos 33.600. Estamos tiki-taka. El día de hoy no va a ser la excepción, vamos a hacer otra apuesta deportiva. Nos vamos a los deportes y acá seleccionamos, por ejemplo, en Chile la primera división. Podemos ver que hay muchos partidos y de hecho aquí hay uno que me encanta a mí, en lo personal, porque me gusta mucho la Universidad Católica. Y chiquillos, miren, acá juega contra Coquimbo Unido. Y la cuota para la Católica está bastante buena. De hecho, me dobla lo que yo le apueste el 3 de febrero de este partido. Así que vamos a apostarle 20.000 pesos. Por ende, si es que ganamos, nos llevamos el doble 40.800. Apuesta realizada y así de fácil es. Recuerden que pueden realizar apuestas deportivas por el equipo que va a ganar, por cuántos goles se van a hacer, por quién va a hacer los goles. Se puede apostar a todo, incluso cuántas tarjetas amarillas van a ver. Y chiquillos, si ustedes quieren realizar apuestas deportivas o jugar en los casinos online o lo que quieran, pueden hacerlo registrándoselo a usuarios nuevos con mi código que está apareciendo acá abajo. Y pueden ir al primer comentario fijado y presionar el link que los va a llevar directamente a la página. Así de fácil, así de sencillo. Y ya pueden comenzar a realizar sus apuestas deportivas con una bonificación al ingreso. Siempre recuerden apostar con responsabilidad. Y ahora continuemos viendo el video. Oh, y mira, lo está partiendo. Oh, buena técnica. Tómate tu tiempo nomás para decirle la apreciación. No tenís que decir al tiro está rico. Tómate tu tiempo nomás. Le faltan otras mordidas. Pero de veo como cara de felicidad. Igual. Muy bueno. Uy, ¿en serio? Ajá. ¿Está bueno? Y aquí está Cádiz, ¿qué te gustó? No puede ni hablar. ¿Estáis viendo el sándwich así como con unas ganas de comértelo, no? Está mortal, se ve muy bueno. El queso, la mayo, la palta cremosita. Ese churrasco, pues nosotros probamos lomito. Así que ese... La carne está, pero suavecita. No, está exquisito. Está emocionado, rico. No lo voy a soltar. No lo voy a soltar. No. ¿Probamos nosotros también? Dale. Resumen. Probamos lomito, clásico. La peña probó el... Con todo, si no, pa' qué. Ay, peña. Estaba muy buena. La peña se comió el pedazo chico que estaba acá. Le da el culo. ¿Por qué se fue? ¿Cómo hacía más el plato? Con todo, si no, pa' qué. ¿Quieres compartir conmigo? Ya. Ya. Ay, no. O ya, a ver, intenta darle una mordida y yo le doy la otra. Dale, amiga, si se puede. Está complicado. Ay, si se puede. Si se puede. Dios. Ay, no. Por favor, no lo vayas de... A ver, ya. Dale. ¿No te va a morder un dedo así? No. La uña. Está muy rico. Camionero. Este es... ¿Otro? Con todo, si no, pa' qué. Arrasando. Oye, está bueno. No. ¿Qué puedo decir? El churrasco siento que está pero excelentemente preparado. Blandito. Blandito. ¿Y sabéis qué es lo bueno? La mezcla. La mezcla. Siento que la hace estar mojadita. Y es rico comerse un sandwich mojadito. Y mira, está... Mira el juguito. Oye. Está quitito. Sí. El tomate fresco, las verduras frescas, que es lo más importante. Pobre Guido sabe. Yo preparaba. Quédate con eso ahí. Todo el video. No, voy a hacer un cambio. Espérate. Mira, mira, mira. Ahí, mándale. Ahí, mándale. ¿Ahí? ¿Cómo que llega ahí? Le comí el dedo a la condi nomás. ¿Qué es parte de acá? ¿Aca? Ahí, ahí. Mira, se lo empujáis para adentro para que le entre nomás. ¿Cómo? No, pero te hablo en serio. Porque si no, no va a poder. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? Solo abre la boca y métela ahí. A nosotros se nos ocurrió venir al lugar donde preparan los sándwiches más chanchos. Pues mira, gigante. Tú solo abre la boca. Tú solo abre la boca. Dale. Dale. Eso. Ya. Métele para adentro. Métele, métele. Eso, eso, eso. ¿Cómo está? Rica la carne. Está procesada. No sé. Sí. Eso es, Connie. Dale. Oye, ¿me ya no queréis más? ¿Cómo? ¿Pero qué? Es que lo jugoso la carne. ¿La carne? Tiene unos juguetos. Mira, mira, mira. ¿Qué tenéis que decir? Exquisito, sabroso, con textura muy rica. A ver, qué rico. A mí me gusta el poroto verde. Está perfecto. Esto porque está bueno. Me toca, me toca. Me gusta un poco al hombre. ¿Pero qué? No, acá ya. No, acá. ¿Aca, seguro? ¿Le hay que sacar un dedo? Me saca la uña. Cuando te dije que íbamos a ir a comer algo mejor que el McDonald's, pensaste que realmente era mejor que el McDonald's. Está bueno, ¿cierto? A mí, dime algo. Sin mentir. Sin mentir. ¿Te has comido un sándwich así alguna vez tuve? Pero que mira como... Yo creo que nunca se imaginó estar así con un sándwich. Este es por día niña. Vamos a dejar de grabar acá. El de la uña me va a decir ese olor cerebrito. Nos quedan dos que probar. Así que guardemos guatita para probar eso. Dejemos que la Connie se... Corte, 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 corte de transmisión. Me encantó. Qué rico ya. Vamos a probar los otros dos. Chiquillos, y ahora vamos a saber un poquito de historia como es importante hacerlo porque estamos con el administrador del local, Oscar. ¿Qué te quiero preguntar? Veo muchas fotos alrededor del local y yo creo que deberíamos partir como en una línea cronológica de tiempo por el punto cero. ¿Cómo partió el local? Porque no creo que haya partido así de lindo. No, no, no. Mira. El museo este. Estamos conociendo el museo del pobre Guido. Este es lo verdadero inicio. Acá están los verdaderos inicios. Podemos ver a un señor. Era tu padre. Lo veo que aquí partió vendiendo en Ticucho a 500 pesos. Sí, sí. Es baratísimo. Sí. O sea, en ese tiempo era proporcional. Pero acá y después veo que a la del centro, miren. Y por acá vemos que tu papá es el que está con camisa. Sí, al medio. Ah, el del medio. El del medio. El del medio. El de mi abuelo. ¿Tu abuelo? Y él es mi madre. ¿Tu madre? Claro. Y aquí ya crecieron un poquitito y ya tenían algo con aluminio. O sea, como con... Claro, es una panchita, no sé si es carbón, pero ahí comenzamos a cantar más que la línea. Y después de eso ya crecieron un poquito más. Acá ya lo vemos como para que la gente no tuviera tanto calor. Y luego le puso un pequeño techito. Hace 30 años atrás. Y después de vender y vender y seguir vendiendo y con alto y bajo me imagino. Sí, mucho alto y bajo. Mucho alto y bajo. Después ya llegó a la pandemia. Y en la pandemia tú te hiciste cargo como el hijo de Don Guido. Y ahí ya le diste un toque más... Esforzaste como para poder darle una reconstrucción al local entero. Sí, quise darle una nueva... Más que una nueva vida. Una nueva vida. Y quedó bien lindo. ¿Qué querés que te diga? Gracias. Sí, mis felicitaciones. Porque es lo que yo decía al principio. Como que veo un lugar muy premium porque está limpiecito. Pero como que dentro de un persa. O sea, hablo de barrio Franklin. Y veo que la gente como que está comiendo ahí en el mesón. Disfrutando sus platos. No tengo nada que decir. No hemos cambiado la esencia. Lo mismo que se vi hace 30 años atrás. Lo queremos mantener. Pero quizás con un toque más moderno. Comprendo. Oye, y también un dato que vi por ahí. Que aquí la mayo es con ajo. Sí, ella sí es con ajo. Es que es icónica, es con ajo. De hecho, yo me comí una buena dosis de ajo. ¿Cómo era el espanta señora? El espanta señora le dicen a uno. El espanta. Ella ya ponía el tujo y ya sale. Está bien igual. Hay que tener su carta bajo la manga. Así que Oscar, de verdad. Muchas felicitaciones por el local. Y me encantó. Y ahora voy a seguir disfrutando. Porque aún me queda que probar. Sí, hay que comerte todo si no pagas todo. No. Así que vamos a comernos todo. ¿Estáis probado un terremoto en... ¿En Par? No, pues no. O sea, un terremoto en vaso con pipeñi. Ay, me dieron ganas de ver uno con él. Un terremoto. Como que me dieron ganas de comer una sandía helada. Con el calorcito que hace. Porque vean lo divertido. No tenía la que... Este es el terremoto. Tiene queso. Bueno, el queso ya se nos han privado. Es que es caleta. Yo no ando con correa, pero ¿has visto cuando la gente se suelta la correa para poder comer más? Eso soy yo y ya. La feña va a tener que hacer eso. Vale, pero si yo rea. Tranquila, yo lo recojo. No me descabe la boca. Ay, déjame ese cachito. Déjame ese cachito a mí. Ya, peña. Te comiste todos mis pedazos de carne. Y tengo palta en la nariz. La peña no tiene palabras. Dejemos a la peña como la sin palabras. Está muy bueno. Está bueno. Es que la palta es rica. Ya. Oscar, ¿te puedo hacer solo una preguntita? Que creo que la vi en Instagram. O no me acuerdo dónde la vi, pero la vi en algún lugar. Y era que en el inicio la gente, como no tenía silla, se ponía en la vereda. Y se comía el... Sí, de hecho, en esa foto se ve, mira. Ahí, esa ahí. Se ve como la gente se sentaba como eso en la calle nomás porque no había. Y voy a revivir la experiencia. Vamos. ¿En serio? Sí, poquita. Imagina, vamos a ver cómo era, po. Imagina estar en esos años sentado aquí y comiéndote un sándwich. Tenía que estar algo así, ¿o no? Está bueno. Sabe más rico. Está bueno, pero había que vivir la experiencia. Vamos. Vamos a probar esa de ahí. ¿Qué te ha hecho, vamos? Mi buen... Está rico. Sí, aquí voy a ir haciendo las conclusiones contigo porque no las hice, no las dije del todo. Quiero destacar que la palta siempre es un buen ingrediente y que la palta natural, sin agüita, sin mezcla con mayo, ni con cosas raras, ni artificial, es muy buena. ¿Te pongo un poquito? Ahí sí, po, con mayo aquí. Sin palabras. Está rico. Más que rico. Después vamos a decir nuestro favorito. Muy rico. Y esto es con lomito. Sinceramente, ¿a ustedes qué les ha gustado más lomito o el churrasco? A mí, a mí en lo personal, me encanta el churrasco. Me gusta más el churrasco. ¿Y al churrasco y a ti? No, todo. No tengo un favorito, los dos tienen su carácter. Tienes que tener un favorito. Churrasco. No cuesta nada convencerlo. Jovites, ¿vamos a tomarnos ahora unas cositas por ahí? No, vamos. Nos queda que probar el último. Ya estamos y elegimos nuestro favorito y la verdad la experiencia ha estado más que buena. Sin palabras. Bacán. Vamos por el último. Tenemos el último, el final, el que dejamos, porque mira, tiene de mis cosas favoritas, que es churrasco y tiene poroto verde que me encanta. ¿Y qué es lo que le falta a un buen chacarero para ser un chacarero? Es ponerle todo el ají, porque un chacarero sin ají no es chacarero. Merecido. ¿Hay más? La Connie, acá. Ya, toma. Listo. La Connie dijo, me encanta el ají. ¿Te gusta el ají o no? A todas nos gusta el ají. ¿De verdad? Al cambio, ¿te gusta el ají? Ya. ¿Igual tiene poco? Las chiquillas van a ser las primeras en probar. Le falta mayo. Pero mira. Se la está jugando, se la está jugando. Y mayo, mayo. 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 ¿Listo? Saludos. Salucita. Salucita. Y para adentro. Ya. Ya, saludcita. Ahora, saludcita. Oh, qué bueno. ¿Es su favorito o se quedan con el otro favorito? Sí, es que el arroz está delicioso. Pero yo tengo que probar este aún. Pero no, vayan ustedes primero. El poroto verde, díganme que está rico. Es que es mi favorito. Mira. Es buena para sacar pica. Pero tú también. Pero esa parte. Ya. Yo te voy a preparar acá. Arde. Arde. Me he comido a la cepa del mundo. Ya, pues. No, no. No, con esto. Mira, está con el sol. Chacalero que no pica. No hay chacalero. Está con el picante justo, siento. Yo no lo saco el cargue aquí. Favorito. Con todo sino pa' qué. Mi favorito es el con todo sino pa' qué. ¿El tuyo? Con todo sino pa' qué. ¿Qué dice la camarita? Muy bueno. Ahora me está picando el con todo sino pa' qué. ¿Le gustó la picadita? Sí, está aquí. Le doy un 10 de 10. 20 de 10. 20 de 10. Yo, fuera de broma no venía con tal. Yo venía a McDonald's. McDonald's no te odio pero quedaste como tal lado. No, es que rico probar como saborcito más casero. Más casero. Muchas gracias por acompañarme. La verdad no pensé porque no estaba nada planeado que ustedes vinieran. Y después se sumaron en el camino. Porque teníamos hambre. Y lo agradezco siempre agradecer al cámara. Y sobre todo también agradecer a los chiquillos del local de que nos dejaron grabar y todo como siempre. Eso es muy bueno. Me gustó el local. No tengo nada que decir. Siento que realmente una buena picada. Y como que con esto no como hasta el desayuno de mañana. No, porque esto lo vamos a llevar a la once. Es verdad. Hay que comerla a la once. Nada se pierde, nada se pierde. Ya, chiquillos. Qué cariñoso el hombro se me pone aquí con el pancito. ¿Quieres un abrazo, camarita? Venga, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, camarita. Oye, y antes de irme entré con Tommy acá porque está haciendo la Mayo. Esto es el cero característico del local. Es lo típico. Y dicen que tienen que dejar a la mejor persona para hacerlo. Pues al maestro de la cocina, ¿no? No. No, oye, ¿y nunca se te ha cortado la Mayo? Sí, justamente hoy. ¿De verdad? Sí, hoy en la mañana. Después de mucho tiempo no se me había cortado. Y ahora no... Y ahí me pasó. Pero no, esto no. Ah, ya, eso es bueno. Ahí. Tommy es el que hace el verdadero secreto de la casa. Pero no podemos dar la receta porque si no, no es secreto. Es que si no, te la puede copiar la competencia. Y el pobre Guilleo es el mejor. Y me cortan la cabeza. Sí. No hay que darle. Así, bueno, con Tommy me voy despidiendo este video. Tommy, mira, hace así. Así como hacia abajo. Sí. Allá, hacia abajo. Es que tienen que suscribirse presionando ahí abajo, ¿viste? Y ir a las redes sociales también del local. Quizás por ahí mucha gente que esté viendo este video bien. Así que bueno, ya saben quién es el que... Suscríbanse. ¿Qué es? Ponerle like. Ponerle like. Sí. Y también, bueno, ya saben que tanto las redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Se nos viene este 2023 muy bien. Y ya saben dónde pueden venir a comerse su pancito bien rico con Mayo preparado por Tommy. Casera. Casera. ¿Cómo se debe? Cuídense. Así que, nos vemos.